Música Conmemoramos el Día Internacional de las Mujeres Rurales para visibilizar su diversidad. Por eso hemos conversado con Mujeres de la Ruralidad para conocer aún más la labor que realizan con sus emprendimientos y sobre todo los aportes que realizan a los sistemas agroalimentarios. Música Mi idea de emprendimiento surge desde muy chica. Me he considerado una persona muy curiosa y por ello mi formación me llevó a estudiar ciencias. Soy química en alimentos y también educadora. Y de ahí fue empezando a trabajar en chocolate como tal. Pero mi profesor me decía que hay que hacer algo con el cacao. Y creamos la primer marca que se llamó Chelsea, que en Maya Sotzil se refiere a regalo de color. Y esto por las variantes que tiene el cacao, que van de amarillo verdosas hasta rojas y púrpuras. En cada uno hacemos deliciosas artesanías en chocolate para llevar a los comensales que aman este tipo de productos. El emprendimiento muchas veces a uno le permite justamente contar con ingresos en el momento de vender los productos. Y es esa facilidad e independencia económica que uno muchas veces como mujer se siente limitada de tomar muchas decisiones. Eso principalmente y lo otro de darse cuenta que somos capaces de una idea pequeñita desarrollarla y llevarla justamente en este caso a la comercialización. Lo más importante como persona creo que ha sido poder ganar mi propio dinero. También poder tener el control de mi tiempo, ¿verdad? Porque si estuviera en un trabajo de lunes a viernes no podría estar en este espacio. No podría estar aprendiendo de otras mujeres y de sus experiencias. Entonces creo que el empoderamiento que me ha brindado tener un emprendimiento, trabajar en lo que me gusta también, ha sido muy significativo para mi vida. Esto me ha ayudado también a poder compartir con otras personas jóvenes de mi comunidad. Cuando uno decide emprender es como te das cuenta hacia dónde van tus pasiones, qué es lo que te gusta realmente, dónde te hace feliz estar, qué es lo que te hace feliz hacer todos los días. Yo les digo, no tomen un proyecto porque es como la moda o el dinero o lo que sea. Yo les digo a todos los grupos con los que me relaciono, tenemos que pensar en que el emprender es que yo quiero levantarme para hacer esa tarea, para hacer eso que a mí me da, que amo hacer. Esa es la idea, que lo que hagamos nos haga muy felices. Hay muchos proyectos de desarrollo que lo realizan entidades públicas y privadas. Mi mensaje sería que en todos estos proyectos sea un eje transversal el género. Hay ideas espectaculares, actividades muy buenas, pero no se incluye a las mujeres. Puede ser por descuido o pensando que a lo mejor lo que se realiza ya va a dar un valor agregado a la mujer. No es así. Tiene que haber un eje transversal de género y hacerlo cumplir en un porcentaje, qué sé yo, participación al menos del 50%, porque a veces también en el sector rural a nosotros las mujeres, si no nos impulsan, no estamos ahí. Es a veces como que sentirnos obligadas, nos vamos, pero nos damos cuenta de qué tan importante es este aspecto. Parte de las debilidades que yo considero que tenemos como emprendedoras rurales es que no tenemos acceso a créditos para poder ampliar nuestros negocios, porque nos piden, qué sé yo, una carta, una escritura, que muchas veces están a nombre de nuestras parejas, de nuestra familia. Y esto limita definitivamente a las mujeres, porque al no tener algo legal que avale lo que nosotros podemos hacer con nuestros emprendimientos, pues no hay acceso a los créditos. Mi mensaje sería seguir tocando el corazón de esas mujeres, porque necesitamos visibilizarnos, que nuestra voz también se oiga tan fuerte como un estruendo, y ser partícipe de organizaciones para que también se hagan hacia atrás, que toque a las juventudes, a los niños, y saber que somos presentes y estamos vivas y que esa voz se siga resonando. Bien, para mí una frase sería resistencia, esta mujer que no permite que sus sueños se trunquen. Todas las que empezamos a emprender somos innovadoras, y eso es lo que nos permite seguir adelante y llevar a cabo nuestro emprendimiento. Una mujer rural es una mujer sumamente fuerte. Ser una mujer emprendedora en la ruralidad, para mí significa empoderamiento. ICA valora el trabajo de cada mujer rural de las Américas y su aporte decisivo a los sistemas agroalimentarios. Por eso conmemoremos el Día Internacional de las Mujeres Rurales. La igualdad sin producida será de los carreras. Américas de interés. ¡Gracias!